Audiojungle Un momento de calor para refrescarte, un momento como este en una puesta de sol, magnífico. Si me tengo que quedar con una quizás sería Illetas de Formentera o Michorn. Aquí en La Sabina, sin duda. Un momento divertido con algo de funky o de música para bailar en la playa. Sandy Pop.